El segundo bloque de Pasando Revista y estamos para discutir el tema de la ley y el reglamento de consulta previa. Un tema que ha sido muy poco debatido en los medios de comunicación, cuyas discusiones han comenzado en estas semanas y que pueden tener un probable entrampamiento. Para conversar sobre las diversas posuras que se hacen sobre el reglamento y también sobre la ley estamos con Magdiel Carrión, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, con ACAMI y con Javier Torres, conductor aquí en la MULA TV programa El Arriero y columnista de Diario 16. Buenas noches. Buenas noches ambos. Bienvenidos. Primero, Javier, quisieras que nos expliques muy brevemente, en un minuto aproximadamente, en qué consiste la ley de consulta previa para todas aquellas personas que no saben o no conocen qué es la ley y por qué tiene la importancia que tiene. Bueno, aunque Magdiel lo puede explicar mejor, la ley de consulta previa es un derecho, la consulta previa es un derecho de los pueblos indígenas que está consagrado en el convenio 169 de la OIT, por la cual los pueblos indígenas, los estados tienen la obligación de consultar a los pueblos indígenas en torno a todas las políticas públicas, diversas políticas, que puedan afectar sus derechos como pueblos indígenas. Ese es centralmente lo que se conoce como la consulta previa. ¿Algo que complementar, Magdiel, a lo que ha dicho Javier? Claro, eso está dentro de la norma, pero la consulta va a la práctica dentro de los pueblos. Para cualquier norma o proyecto que se quiera aplicar deben ser consultados antes, en el proceso y después. Estamos hablando de proyectos de inversión, de cualquier tipo, no solamente hablamos de minería. No, 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 de todo. Aquí es una norma general, lo que decía el compañero, es de que son las normas que puedan afectar o que puedan ir en bien del mismo pueblo. Que puede ser una carretera, puede ser un proyecto de inversión, de irrigación, o sea, todo. Hablamos de una norma general, que está en pueblos, donde va a estar en pueblos indígenas. Incluso podría ser la política educativa, la política de educación bilingüe intercultural, la política de salud, la política de justicia, que son temas que también afectan a los pueblos indígenas. Es decir, a los pueblos indígenas no solamente los afectan los grandes proyectos extractivos, aunque ese es un poco el tema que está en el debate público, por razones obvias, por el tipo de política que implementa el Estado peruano de hace 20 años. Ahora, yo les quisiera preguntarles a ambos, ¿qué bondades tiene la ley que se aprobó el año pasado y qué dificultades tiene esta ley? A ver, para nosotros fue una exigencia de los pueblos, que se cumple el convenio 169 y que, bueno, ya ratificado en el país desde 1995, entonces no se estaba aplicando en el Perú. El convenio 169 no se estaba aplicando, a pesar de que era ya una norma, un compromiso del Estado, pero no lo cumplía. Entonces esto nos llevó a que en diversas partes del país, después de que ya con algunos proyectos que afectaban, que no tenían la gente, la información necesaria, entonces había problemas. Es caso de Tambogrande, por ejemplo, que se hizo una consulta con la misma municipalidad, caso Ayabaca, Huancabamba, también en Candará, Ventana, y lo último que se hizo en Cocachaca, en Arequipo. Entonces todo esto ya fue un proceso y además de eso se estaba trabajando, también dentro de un proceso de ley que fue aprobado en un primer momento por el Congreso en mayo del 2009 y que eso fue observado por el presidente Alan García. Claro, y que eso coincidió además con el conflicto que hubo por el tema de Bagua. Por supuesto, coincidió también el paso de que después de las consultas, Bagua, después de las normas que emitieron, como 111 normas que estaban afectando a los pueblos, Bagua se levantó y después de ese conflicto se aceleró el proceso de la ley de consulta. Que eso se trabajó en una mesa tres. Conacami fue parte de esto, con la anterior dirigente, y que no recoge todo lo necesario, o sea, lo que se ponía en esa ley anterior y es la que exigíamos nosotros. Y que esta fue aprobada en este momento por unanimidad y sin que el pueblo lo conociera todo el texto. Y cuando las poblaciones se enteran o nos enteramos, era diferente. Hay que ser, o sea, aquí quisieramos decir que fue un paso muy importante dar este paso de la aprobación de la ley de consulta. Porque si vemos que a nivel de América Latina o en América o quizás en el mundo, es uno de los países que puede ser ejemplo para esta norma. Y que puede ser uno de los países que implementa una norma muy importante para los pueblos indígenas. Pero que no recoge todas las expectativas, ¿no? Esos son los que están en proceso de la ley de consulta que se ha venido trabajando en estos talleres cuando hablamos de una consulta previa, libre e informada. Eso es lo que estamos exigiendo. Ahora, yo quisiera que nos explique muy bien MacDiel ¿Cuáles son los puntos específicos en los cuales ustedes tienen una discrepancia con la ley actual? Con la ley que fue promulgada por este gobierno y que usted me dice que fue recogida en algunas conversaciones en el año 2009 en un proyecto que fue observado por el presidente García. Mira, o sea, la norma que está ahorita ya en un proceso, ya está en vigencia, es que nosotros como CONACAM y como Pacto de Unidad también estamos observando o son, voy a señalar unos, los tengo, como es el artículo 7, por ejemplo, donde tienes que ser identificado más o menos cuál es la identificación, ¿no? de los pueblos y a quiénes van a consultarse, ¿no? Más o menos. Entonces ahí quiere decir quién es pueblo indígena, a quién no. Las comunidades campesinas que ya están registradas se supone que ya no van a ser consultadas porque ya están como comunidades, porque tienes que tener un registro, más que todo. Exacto. Entonces el otro es el artículo 15, el cual también habla de que a las finales, y de no ponerse de acuerdo entre el Estado y los pueblos, la final toma la decisión, el gobierno. Y, a ver, el primer punto me queda más o menos claro, porque es cuáles van a ser los criterios de identificación de quién es pueblo indígena, quién es no pueblo indígena, que es una cuestión que, digamos, es algo que todavía podría debatirse, podría discutirse. Pero el artículo 15, al que Magdiel ha hecho referencia, es quizás el punto más controvertido de la ley. Y siempre hubo un conflicto alrededor de quién tenía la última palabra. Javier, ¿tú podrías explicar un poco este punto? Sí, bueno, el convenio 169 lo que dice es que la última palabra la tiene el Estado. Ahí podemos discrepar de repente con Magdiel, pero incluso la Comisión de Expertos del OIT ha señalado esto. Salvo en algunos casos donde de todas maneras tiene que haber consentimiento. Por ejemplo, en el desplazamiento de poblaciones. Claro. Y la mayoría de los proyectos extractivos desplazan población. ¿No? Entonces, ojo con eso. Y también hay todo el tema de las sustancias tóxicas que también tienen que ver, por ejemplo, con los relaves. Entonces, son dos temas que en el reglamento en particular no han estado tan claros. Pero, digamos, el convenio plantea que el Estado tiene la última palabra, pero el convenio no plantea que el Estado tiene que imponerle a la población lo que le venga en gana. Y yo creo que eso es lo que hay que precisar. O sea, se supone que si tú haces una consulta, que es un mecanismo de diálogo, tiene que llegarse a algún nivel de acuerdo. Eso sería lo ideal. Eso no es fácil. Y se está viendo ya en el proceso no iniciado de debate del reglamento, por lo menos por la vía formal. Pero yo quería volver al primer punto que observa también Magdiel, que no me parece un tema ligero, que es el tema de la identificación. Ahora, ahí la ley dice que son sujetos del derecho de consulta los pueblos indígenas originarios y que también pueden serlo las comunidades campesinas y las comunidades nativas. Exacto. Entonces, claro, dice sí, pero no sabemos si todas entran en esa categoría. Y ese es un tema de debate porque, yo tengo entendido que los compañeros de varias organizaciones plantean que todas las comunidades deben ser incluidas per se. Es debatible, pero no es un tema ligero. ¿Por qué? Porque hay actores, por ejemplo, yo estaba en una polémica sobre el tema con Gonzalo Quijandría de Barri, y él decía, las comunidades campesinas de ninguna manera son pueblos indígenas y decía entre comillas, porque las creó Velasco. Cosa que es una falacia. Claro, claro. Entonces, el tema también es polémico. Vamos a una pequeña pausa. Vamos a continuar con el tema que, digamos, estamos ya entrando ya en materia para hablar un poco de esta definición y para hablar del segundo punto, que es quizás el punto más polémico de la norma y del reglamento, que es el tema de quién decide al final qué es lo que se hace alrededor de un pueblo indígena originario. Volvemos en un minuto. De lunes a viernes, a las 10 de la noche, conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, un programa con igualdad de género, en barra de mujeres, con coca y añe, higiene y dador. Los martes, la lucha por la diversidad sexual. Conducta impropia, con Guido Infante. Los miércoles, los derechos humanos en el tapete. Lo justo, con Rocío Silva. Los jueves, conflictos regionales bajo la lupa. En el arriero, con Javier Torres. Los viernes, nuestro programa deportivo. Competencia, con Diego Sarra. Y solo por Mula TV. Este y todos los lunes, conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. A las 8, un repaso a la semana, en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. A las 9, Pague con Sencillo, Economía para Mulas, con David Rivera. Y a las 10, un programa con igualdad de género. En barra de mujeres, con Coca Yáñez y Jenny Davor. Y solo por Mula TV. Bien, volvemos a Pasando Revista. Y estamos discutiendo la ley y el reglamento de consulta previa. Un tema que en Lima no le han dado mucha pelota en realidad, pero que es un tema crucial, importante. La ley de consulta previa es quizás la ley más importante que ha aprobado este Congreso hasta el momento. Hemos conversado con Magdiel Carrón y con Javier Torres de las complicaciones que tiene la norma tal cual está aprobada. Y también, obviamente, de los problemas que puede presentar su interpretación en el reglamento. Javier, y nos había indicado, antes de irnos al corte, que había un problema con las comunidades campesinas y las comunidades nativas. Magdiel, ¿podrías tú ampliar un poco cuál, cuál? ¿Por qué es importante que las comunidades campesinas y las comunidades nativas sean reconocidas como pueblos indígenas o originarios materia de consulta? Mira, hay una cosa que dice, sean reconocidas. Lamentablemente somos pueblos indígenas. Tenemos la trayectoria, los restos arqueológicos, lo demuestran en el territorio, que se haya hecho un divisionismo de titulación de tierras para, bueno, para formalizar después de que Velasco recuperara las tierras o la población recuperara las tierras y Velasco, después de reforma agraria, ¿no? Llegaran a la titulación cada comunidad para poderles tener seguridad según la norma que se especifica. Pero si vemos, somos pueblos indígenas. Entonces, todos, todos venimos de que ya nos han impuesto las diferentes lenguas, ya que ya no tenemos la misma lengua materna en algunas regiones, pero nos identificamos como pueblo indígena. Porque todos, todos los pueblos, por ejemplo, los que están en las comunidades, trabajan la agricultura, la ganadería, o sea, toda una trayectoria que sigue en la misma práctica de ser un pueblo indígena. Entonces, para nosotros, nos acogemos al convenio 169 es en ese sentido, o sea, no solamente porque se nos garantice que el convenio da las facultades o apoya a los pueblos indígenas, sino que somos, en tal sentido que con una denominación de comunidades campesinas, pero que no se diferencian. Eso es lo que yo hacía referencia también, que cuando tú tienes una cuenca y ya no hay comunidades, si no son asociaciones de regantes, por ejemplo. Exacto. Pero si tú das una concesión minera o petrolera que va a afectar esa zona, ya no va a ser consultado. Es una razón social, o sea, una vida que tú vas a, vas a perjudicar una cuenca. Lo que está pasando, por ejemplo, es lo que pasó en Caudalosa, en Huancabelica, que todo un relave se fue por una cuenca, un río, y son miles de familias. Entonces, todo eso afecta. Entonces, cuando decimos lo que hizo Islay, por ejemplo, en Cocachacra, se levantó el pueblo y también paralizaron a Tía María. Entonces, todo esto, y ya no son comunidades campesinas, no son comunidades nativas, son un frente, que se ha formado un frente de organizaciones o de regantes o de población, que se junten un frente y que ese frente hasta haciendo las peticiones o, más que todo, exigiendo a los gobiernos locales que se haga una consulta en su propia localidad, lo que ha pasado en este caso de... Ahora, pero en este caso, Magdiel, digamos que prácticamente sería un derecho ya universal para todos los ciudadanos del Perú el que tú estás planteando. Ahora, la ley no lo plantea así y el convenio tampoco. No, es verdad. Entonces, claro, la pregunta que yo me he estado haciendo en estos días en que ustedes han decidido no participar del diálogo del reglamento, es, bueno, pero ¿por qué no seguir participando y en paralelo reclamar la modificación de la ley? Porque ya la ley está vigente igual, o sea, van a tener que hacerse consultas previas. O sea, un poco yo, mi pregunta es, ¿por qué ustedes dicen, no, retrocedamos, no hablemos del reglamento y planteemos modificar una ley que fue aprobada por unanimidad por el Congreso? ¿Cómo modificas esa correlación política que se logró? Una es que nosotros como organizaciones que tenemos, de acuerdo a las bases, de acuerdo a nuestro propio pueblo, en el proceso de diálogo en la Comisión Multisectorial nosotros hemos estado, hemos planteado de que se hagan los talleres macro-regionales para recoger información. Y nosotros tenemos la práctica como organización, como CONACAMI, también como IDC, CNA, CSP o NAMIAN, tenemos de que el mandar obedeciendo. O sea, ustedes tienen que consultar siempre sus bases. Tienen que consultar con nuestras bases y nuestras bases dentro de todo esto, nosotros podemos alcanzar todas las actas donde salieron las macro-regiones. Y las macro-regiones en la mayoría, dice, la modificatoria, específicamente los artículos que yo he mencionado. Entonces, y ahí está la segunda disposición complementaria. Entonces, todo esto va en el taller nacional. Ya nosotros hemos estado en el proceso. No es que tampoco nos estemos quitando del proceso. El proceso es tal conforme lo debemos llevar a los pueblos. Esto ha sido una evaluación del borrador del reglamento. Lo cual no se ha trabajado evaluando el reglamento porque solamente uno de los artículos que dice que no da lugar a veto, que es uno de los que fue más señalado y que hablamos de consentimiento. Esto nos ha llevado a que la población o las organizaciones nacionales que hoy representamos a todos los pueblos, como en el caso de Conakami, que representamos a los pueblos andinos, es justo lo que ellos dicen. Si no hay una modificación, no puedes armar un reglamento. ¿Qué puede ser paralelo? Puede ser. Pero no es que se diga que ya es la población o los pueblos, más que todo, que hemos estado en el proceso, te digan, ya pues vas a seguir trabajándola. Porque hay dos cosas ahí que tenemos que ver. Si se aprueba el reglamento con la participación nuestra, tiene una validez general. En otras palabras, ustedes lo que están planteando es modificar en concreto el artículo 7 que hemos hablado de quienes pueden ser considerados como comunidades sujetas a consulta y aquí viene el punto más controvertido, el artículo 15. ¿Quién toma la decisión final? Ustedes obviamente quisieran que la decisión final no esté en manos del Estado, sino en manos de ustedes. No, ahí concuerdo con lo que dice. El diálogo debe ser lo principal. Ya. Entrar a un diálogo. Pero que si la población decide autodeterminarse, a decir, bueno, quiero mi modelo de desarrollo en la agricultura, en la artesanía, que se respete. Y si ellos quieren su modelo de desarrollo en la minería, también debería respetarse. Es que se respetan. Porque ¿quién lo va a decir no? Si es la misma población es la que te dice no o te dice sí. Vamos a hablar del Cerro de Pasco, ¿no? Cerro de Pasco mantiene ciento y pico de años de minero, de minería y nadie se opone. No hay un levantamiento en Cerro de Pasco todavía que se haya notado muy fuerte. ¿Dónde se han opuesto? En Cajamarca, en Arequipa, Moque, Huatagna. Y Piura, ¿no? Entonces, eso ahí se demuestra, ¿no? ¿Qué es lo que está afectando? Te está afectando a los principios mínimos de derecho que tienes, como que no son negociables. Uno, que es la vida. Otro, el derecho a la salud. Claro. ¿No? El derecho a la educación. O sea, porque si tú estás enfermo ya no estás en una educación sana. Y lo que pasa con los relaves es que te afectan la salud. No, por supuesto. Pero la pregunta que desde el lado de los inversionistas legítimamente se hacen también es, ok, esa ley de consulta previa debería garantizar, por un lado, que las comunidades sean protegidas, pero por otro lado, también debería garantizar que yo, como inversionista, tenga el suficiente respaldo como para poder meter mi plata en el Perú y poder también tener una legítima ganancia. Sin duda, eso piensan los inversionistas, ¿no? Pero yo sí quiero recoger algo de lo que ha señalado Macbiel, ¿no? Acá lo que está en juego es un debate sobre modelos de desarrollo. En el fondo, más allá de artículo 1 o artículo 2. Claro. Claro, la pregunta que yo le hacía a Macbiel era, bueno, pero las bases te pueden haber dado este mandato y ustedes tienen que respetar eso, pero bueno, ¿es viable en este momento una modificación de la ley? Esa es un poco la pregunta que yo me hacía. El otro tema hay que discutirlo también y pasa por discutir ordenamiento territorial, revisar las políticas ambientales, que no se está haciendo, ¿no? Claro. No sé si va por ahí el tema. Claro, pero hay unas cosas que tenemos que señalar. El Perú es, bueno, no sé si uno de los primeros en hacer normas y uno de los últimos en cumplirlas. No, en eso estamos plenamente. En eso estamos plenamente. Entonces, la ley del ambiente, se creó un ministerio del ambiente, se creó el INDEPA como institución de los pueblos indígenas, como para tener una garantía con rango ministerial, hoy lo captó el gobierno, lo tiene y es parte del gobierno. Entonces, eso ya, nosotros la norma no nos garantiza con esto, que se diera el reglamento, no nos garantiza que los pueblos tengan que ser respetados como tal. Entonces, más bien, como vuelvo a repetir, los últimos tiempos sabemos que la, esta, esta ley de consulta ha sido un avance para los, para los pueblos y vuelvo a repetir que es, hay que tener mucho cuidado con esto. Porque, una, una ley que se va a dar en el Perú y que puede ser un ejemplo para el mundo de que esta norma sea, sea para los pueblos, en verdad, que garantice la voluntad de los pueblos, el modelo de desarrollo, ¿no? Y lo otro es que, como ustedes verán, mucho el Perú ha entregado, desde los 90 para acá, se ha entregado los recursos naturales y los recursos naturales están en los pueblos indígenas. Vamos a hablar de la minería, por ejemplo, vamos a hablar del petróleo que están en la Amazonía. Dime, cuando hay un proyecto de inversión como el caso de Conga, por ejemplo, que está muy fuertemente grande, ¿no? Ahorita, y que es uno de los primeros que se está dando ya ahorita por la televisión una campaña de incidencia del proyecto, dime, cuando hay ahí hay gente, poblaciones enteras, yo conozco, hay lagunas que dan vida a muchos ríos y que esos ríos son vida de tantas y les vas a cortar eso, entonces, hay unas cosas que tienes que ser consultado, pero antes, entonces, la ley de consulta que está ahorita no garantiza, porque si vemos en la segunda disposición complementaria entra en vigencia a partir de la fecha, o sea, a partir de que fue aprobada y los conflictos sociales que vamos a ver, no sé si lo podemos entrar, pero también se está ahí, tenemos el 47% de conflictos socioambientales en el país y esos, ahí están. Me piden un corte, Magdiel, perdón que te corte, nos vamos a un corte y vamos a entrar justamente a ese último punto y también quisiera conversar con ustedes dos en relación a la otra posición que otras organizaciones han tomado en relación a permanecer hondo en el debate. Volvemos en un minuto. Ok.